Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos, para hacer una nueva previa, un nuevo partido de San Lorenzo, esta vez frente a Central Córdoba de Rosario. Acostumbrado a decir de cuando era jugador y entrenador Central Córdoba de Rosario, no. Frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, un rival que nos visitó dos veces, que nos ganó las dos veces por goleada. En un partido que tiene sus condimentos tácticos y que no deja de ser un punto de atención. No solo por el pasado contra este equipo, sino también por la formación y por los jugadores que pone en cancha San Lorenzo. Y por los jugadores que deja afuera de los convocados. Vamos a arrancar por el inicio, por el principio, como decía mi abuela. Vamos a dar las formaciones. San Lorenzo va a jugar confirmado, con Torrico, Peruzzi, Gattoni, Flores Pitón, Palacios, Gordillo, Ortigosa, Sabela, Uvita y Díaz. Supuestamente es 4-4-2. Y ahora te voy a decir el por qué, supuestamente. No porque haya visto entrenamientos, no porque sepa algo, sino porque te voy a decir lo que me parece a mí, que puede llegar a pasar, o que debiera pasar. Más que debiera pasar, no porque lo digo yo, sino porque trato de interpretar el por qué de la postura de Sabela y ahora después te lo voy a explicar. Central Córdoba tiene línea de 3, línea de 5, como vos quieras llamarlo. Juega. O por lo menos jugó el otro día sí, porque es imposible conseguir hoy, viernes, 8 de la noche, la formación de Central Córdoba. Entonces, intuyo que como el otro día jugó y jugó bastante bien de local con este sistema y con estos jugadores, Colioni repetirá formación, salvo que haya algún suspendido y por ahí ingrese alguien. Pero si no, el equipo fue el otro día y calculo que mañana también. Para hablar de San Lorenzo, primero te digo, como dije ayer en el video, y lo vuelvo a reiterar hoy, si hay alguien que sabe de fútbol amateur o de juveniles en el mundo Twitter de San Lorenzo, ese es Pablo Riva. Me contacté ayer por privado para preguntarle si alguna vez había jugado Sabela en este lugar. Me dijo nunca, Sabela era enganche, un buen árbol y lo hizo 5, aprovechando la buena pegada y las características de juego, algo similar a lo que intenta hacer Escalón y con paredes, y es por eso que Sabela empezó a jugar de 5. Por eso también te dije ayer que era lógico que de última en algún momento juegue acá, ¿por qué? Y porque jugar de 5 o de 8 no es lo mismo, pero más o menos. Ahora jugar acá, siendo derecho, se me hace medio incomprensible, pero también a la vez tengo que pensar que el otro día en la cancha de Arsenal el primer cambio fue ese. Entró Sabela ahí a jugar en esa posición, sobre todo cuando primero había entrado Ortigosa y después para reacomodar todo entró a jugar de volante por izquierda. Pero no deja de ser extraño. Y si además a eso le agregamos que el que está atrás no es Rojas, sino que es Pitón, que tiene menos marcas que Rojas, y que Central Córdoba juega todo por afuera, porque ahora te voy a explicar qué es lo que hace Central Córdoba. Central Córdoba intenta tener juego, saca los marcadores de punta, por lo menos el otro día en Santiago del Estero y con Banfield, saca los marcadores de punta a la mitad, obliga a que estos dos retrocedan. ¿Por qué? Porque estos por momentos juegan muy abiertos. ¿Para qué? Para que estos metan diagonales. Pero a la vez, muchas veces juegan los tres cerraditos. ¿Para qué? Para cerrarte al marcador de punta y que esto sea un duelo individual. Y si en este duelo individual entre Bettini e Isabella perdemos, Pitón va a tener su marca, no va a poder venir a doblar. Seguramente el Central de este lado, cuando la pelota venga por este lado, va a tener marca, no va a poder salir. Y le va a quedar muy largo este espacio a Gattoni para salir a cortar ese avance. ¿Qué intuyo yo que puede llegar a pasar como para que esta postura de Isabella tenga un poco más de sentido? Que San Lorenzo va a poner acá a Gordillo, acá va a poner a Ortigosa, acá va a poner a Isabella y acá va a poner a Uvita Fernández. ¿Qué gana con esto? No gana nada. Gana que el Líbero, Gordillo, pueda salir a cortar esta diagonal cuando Uvita no lo siga o esta pasada cuando Palacios quede corto. Entonces ya este movimiento no va a estar y los movimientos de los centrales van a ser pura y exclusivamente para controlar a estos tres. ¿Se entiende? Si es que pasa esto, porque no sabemos, porque vuelvo a decir, la duda que me genera es que Isabella el otro día en Sarandí haya entrado de volante por izquierda. Quizás esto que estoy imaginando yo es una boludez. Pero me resulta más entendible, ¿por qué? Y porque Uvita no lo va a correr a Bettini. Entonces cuando la pelota vaya saliendo, este ya viene a cortar y Uvita queda solo acá para recibir. Mirá cómo te hago. Entonces San Lorenzo corta el juego y Uvita va a jugar acá. ¿Está bien? También tenemos que ver que acá quedaría tres contra uno. Pero lo que mejor hace Díaz es aguantar la pelota para el pivoteo. Y ahí quizás Díaz al recostarse sobre un stopper va a impedir que o este pase al ataque o si se recuesta sobre este, en este duelo individual Palacios tenga el espacio para ganar la corrida y que este no pueda salir y que le pase algo parecido a lo que le pasa a San Lorenzo, que el que tenga que salir es Andueta con un espacio más grande. Si San Lorenzo, volvamos al inicio, juega así, puede sufrir. Puede sufrir porque hay muchos espacios por cubrir, porque la cancha de San Lorenzo es inmensa, porque Pitón su fuerte no es la marca, porque Peruzzi su fuerte no es la marca, aunque marca más que Pitón, porque estaríamos obligando a los volantes externos a jugar más para defender que para atacar y se daría algo que dependeríamos de ganar los duelos individuales. Ahora, si Peruzzi controla a Latancio, si Pitón controla a Sequeira y San Lorenzo corta juego, bueno, a partir de ahí seguramente va a encontrar muchísimos pases internos, porque Ortigosa se va a ofrecer para ir a buscarlo, Sabela se va a ofrecer para ir a buscarlo y en este corte San Lorenzo si juega 3 contra 2 va a encontrar estos pases profundos o para Díaz o para Ubita como para empezar a controlar el juego y seguramente vamos a ver muchas veces que si agarra la pelota Ortigosa y la profundiza para Ubita o para Díaz, rápido sea el pivoteo para Sabela para que Sabela la tire acá para la corrida de Palacios. Es la única posibilidad que entiendo de por qué Sabela juega en ese lado, quizás para jugar a tirar pelotazos a que Palacios le gane el duelo individual a Bay y la pelota caiga en este sector como para empezar a tener ventajas o que de acá meta algún pase filtrado para las diagonales de Díaz o de Ubita, depende de quién no le rebote la pelota. Todo imaginación, todo imaginación, no me sale la palabra, pero todo imaginación para entender la postura de Sabela en ese lugar. Lo vamos a decir ahora, ojalá San Lorenzo gane, ojalá Sabela sea el mejor jugador de la cancha y haga dos goles. Resulta extraño esa posición en la cancha, por eso es que busqué la vuelta como para tratar de entender o de buscarle una explicación al por qué Sabela juega en ese lugar, pero resulta tan extraño que Sabela juegue en ese lugar, que no sea Nicolás Fernández el que juega y que los hermanos Romero no estén en el banco. Yo entiendo que no hicieron pretemporada con el grupo, yo entiendo que llegaron hace dos días, el perrito barrio llegó hace tres y va al banco, yo entiendo muchísimas cosas, pero si nosotros miramos el partido del otro día con Arsenal, cuando Arsenal nos empezó a llevar y nos hizo el gol, San Lorenzo no tuvo plan B, no tuvo nadie que resuelva situaciones de partido para atacar y para ganar. Y eso es lo que me genera muchísimo miedo, porque si no hicieron pretemporada y no estuvieron con el grupo, pero no hicieron pretemporada y no estuvieron con el grupo porque estuvieron en la Copa América, entonces, y es más, Oscar Romero jugó muy poco en esa Copa América, entonces, no van a estar para 20 minutos, para ir al banco y para estar 20 minutos, decisión indentendible de Pablo Montero. No lo voy a matar, no lo voy a matar, pero sí puedo decir que por estas pelotudeces, Dabove se empezó a tirar los tiros en los pies de entrada y esperemos, nosotros creíamos que esto no iba a pasar en este ciclo, pero indudablemente que es una decisión inentendible. Si mañana San Lorenzo gana 2 a 0, 3 a 0, 1 a 0, nos vamos a olvidar todos de que los Romero no estuvieron en el banco. Pero estas decisiones siempre son complicadas, porque si San Lorenzo no gana y San Lorenzo no encuentra fútbol, la decidiste, ¿por qué no lo pusiste en el banco? Por lo menos para jugar 15 minutos. Inclusive, si vas ganando 1 a 0 y el partido está complicado, de los momentos es para que te enfríen el partido y para que hagan enojar al rival. Pero bueno, es una decisión. Extraña la postura de Isabela. Incomprensible la no postura de los hermanos Romero en el banco. Yo quiero que gane San Lorenzo. Lo único que me importa es que gane San Lorenzo. Ojalá tengas razón vos, Pablo Montero. San Lorenzo mañana gane, le ganemos una vez en la vida a este equipo y podamos pensar en el partido del martes. Pero sinceramente, incomprensible. No solo lo de Isabela, sino lo de los hermanos Romero. Si te gustó, el dedito para arriba. Si te suscribís, mucho mejor. Somos cada vez más. Del tema que hablé ayer no voy a hablar más. Ya dije todo lo que tenía que decir. Y bueno, como digo siempre, ojalá que gane San Lorenzo. Abrazo grande. Gracias. Gracias.